Investa Bank, que es un banco mexicano especializado en atender a las pymes, anunció ayer la firma de un acuerdo definitivo para comprar las filiales del Deutsche Bank México. Agradezco esta comunicación con el financiero Bloomberg a Enrique Vilatela, presidente y director general de Investa Bank, para hablar de la operación. ¿Qué tal, Enrique? ¿Por qué comprar las filiales del Deutsche Bank y qué buscan con esta operación? Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Para nosotros representa una enorme oportunidad. Como saben, Investa Bank es un banco dedicado 100% a la empresa miliana mexicana, pero somos un banco nuevo, un banco pequeño, y a través de esta adquisición de las dos filiales del Deutsche Bank, incrementamos nuestro capital, lo multiplicamos por cinco, lo cual nos da más municiones para poder apoyar a las empresas milianas, además de que nos hacemos de dos negocios que son muy importantes en México. El primero es que el Deutsche Bank tiene el mejor financiero de México, lo cual viene a dar una oferta a Investa Bank para poder hacer fideicomisos, los mejores fideicomisos, los más sofisticados, los más importantes en México. Y el segundo es que la caja revolta del Deutsche Bank, además de las operaciones normales, ha sido quien inventó y ha manejado lo que se llama el Sistema Internacional de Constitucciones, que son la operación de los valores, acciones extranjeros a través de la bolsa mexicana, que ya representa el 30% de la operación de la bolsa mexicana, y a través de esta adquisición nosotros nos volvemos un actor muy, muy importante también en este tipo de transacciones. Se vuelve esta operación histórica porque un banco mexicano, Investa, es la segunda vez que compra un extranjero. Primero adquirieron el Royal Bank of Scotland y ahora el Deutsche Bank. Sí, desde que se tiene razón, en la fundación del banco que fue hace dos años y medio, los socios de Investa Bank, que son 38 mexicanos, de empresas mediana, nos juntamos y decidimos por primera vez en México ser los compradores mexicanos de un banco extranjero en México que fue el Royal Bank of Scotland. Yo ahora lo hacemos por segunda vez a través del Deutsche Bank en una operación todavía más clave. Y esto lo que refleja es la confianza de este grupo de empresarios en México, en las empresas medianas mexicanas, en el crecimiento que tiene México, y creo que sí, a través de estas dos compras, estamos demostrando que tenemos un muy grande optimismo por el crecimiento de la economía, por el crecimiento de México, pero sobre todo de las empresas medianas, que son, al final de cuentas, las que crean más empleo y las que propician el crecimiento económico de nuestro país. Quiero preguntar sobre eso, Enrique, ¿cuál será ahora el músculo de Investa Bank? Es decir, ¿cuánto capital tiene para su negocio de atender a las pequeñas y medianas empresas mexicanas? Bien, hoy en día tenemos un capital de 500 millones de pesos. A través de este incremento de capital y la adquisición del Deutsche Bank lo multiplicamos por cinco, estamos hablando ya de un capital de 2.500 millones de pesos, que en primer lugar nos aleja del capital mínimo regulatorio, pero sobre todo nos da cinco veces más potencial de atender a este tipo de empresas. A pesar de tener dos años en el mercado, ahora Investa Bank se convierte en un jugador relevante en el mercado. Sí, son dos años y medio, pero afortunadamente contamos con un equipo humano de mucha experiencia, de mucha capacidad, de muchos más años que esos dos años y medio. Sí, como institución juntos tenemos dos años y medio, pero a través de la experiencia que todos nosotros tenemos de muchísimos años, inclusive décadas, en el mercado y en el aspecto financiero, nosotros sí creemos que vamos a sacar mucho provecho y estos dos años y medio los hemos acelerado y creo que ya afortunadamente estamos con este gran potencial de crecer y de atender a más empresas mexicanas. Enrique Vilatela, gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nico. Gracias, buena tarde.